El Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación que lleva por nombre Sindicato Nacional de Renovación al servicio de los trabajadores del Poder Judicial Federal entró en un paro de labores en las primeras horas de este lunes 16 de octubre luego de que bueno aparentemente integrantes del movimiento de regeneración nacional bueno de los diputados aparentemente van a presentar una iniciativa en la que se van a modificar diversas leyes y bueno van a tumbar por decirlo así 13 fideicomisos en el que ellos tienen en lo en lo que los trabajadores tienen acceso a diversos temas el llamado del Sindicato Nacional de Renovación al servicio de los trabajadores del Poder Judicial Federal es fechado el pasado 13 de octubre de 2023 donde destacan que el llamado al paro se debe a que se pretenden extinguir 13 de los 14 fondos y fideicomisos del Poder Judicial de la Federación en el documento se destaca que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados aprobó por 30 votos de Morena Verde y PT con 21 en contra de legisladores del PAN PRI PRD Movimiento Ciudadano con la reforma de ley orgánica del Poder Judicial de la Federación se considera que al menos seis fideicomisos están relacionados con obligaciones patronales cuyo cumplimiento constituye derechos de las y los trabajadores incluyendo seguridad social pensión vivienda cobertura de salud y retiro el comunicado manifiesta que la extinción del fideicomiso limita la operatividad del Poder Judicial de la Federación uno de los motivos por los que este sindicato del Poder Judicial Federal del cual es el secretario general Juan Alberto Prado Gómez llama a un paro nacional de labores pide a los trabajadores de base y de confianza a que se manifiesten este lunes bueno ya se manifestaron este lunes 16 de octubre a partir de las 9 de la mañana en las entradas principales de los recintos de trabajo vestidos de negro y de rojo bueno pues así las cosas ahí estamos viendo imágenes de las distintas consignas que se desarrollaron este día en distintos lugares de la de la Ciudad de México y de diversas entidades federativas y bueno pues estuvo a un 95 por ciento la participación de los distintos trabajadores de ahí de del Poder Judicial bueno el llamado era colocar mantas con consignas que reflejen su sentir al respecto en los inmuebles de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal de toda la República en acompañamiento a la comparecencia que se tendrá en parlamento abierto en la Cámara de Diputados el 24 de octubre las y los secretarios generales de sección e integrantes del Comité Ejecutivo Nacional que cuentan con licencia sin que cuentan con licencia por comisión sindical se manifestarán simultáneamente en el exterior del Palacio Legislativo bueno pues así las cosas ahí estamos viendo las imágenes les decía de esta manifestación de los trabajadores que en pocas palabras este llamado es por la extinción de estos fideicomisos dice que se pretenden extinguir por iniciativa de Morena los diputados extinguir 13 de los 14 fondos y fideicomisos del Poder Judicial dicen que pues no son privilegios que son pues derechos laborales y bueno es una bolsa de dinero importante y pues inmediatamente aquí ellos supieron de que se iba a proponer esto en el pleno inmediatamente salieron a las calles y bueno pues así estuvo hoy ahí en la Ciudad de México y en distintas partes del país bueno continuamos así estuvo hoy en la Ciudad de México y 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 en el